Hola a todos mis amigos como están? Soy yo otra vez TF Coyote F1 y ahora vuelvo a la carga con otro de mis video reviews donde comento mis vehículos de colección y bueno, ahora en esta ocasión le estoy trayendo uno que es muy especial para mi y por qué? porque este es un regalo de cumpleaños que me hizo especialmente mi amiga Amapola que si ve este video se lo dedico con mucho cariño porque este es un regalo que me había hecho ella para mi cumpleaños de este año y el turno es para el Ferrari de Fórmula 1 F-150 Italia versión Lego y Shelby Power y bueno, pongo la cámara aquí y empecemos bueno, que les podría decir sobre este hermoso auto bueno, como pueden ver es de color rojo como siempre lo han sido como siempre lo han sido todos los Ferraris de la Fórmula 1 y bueno, aquí lo tienen por ejemplo, entre sus detalles podemos ver los stickers como por ejemplo que aquí tienen ahí pueden ver ahí pueden ver unos logos de Shell de la marca de combustible y del Banco Español Santander ahí pueden ver ahí pueden ver el número 5 que exactamente este es el auto que manejaba Fernando Alonso en la temporada 2011 recordemos que en la temporada 2011 en el año 2011 el auto número 5 era de Fernando Alonso y como podrán ver ahí tienen el número 5 otro logo de la compañía de combustible Shell Casper Skylab la marca de implemento de seguridad informática de Rusia también pueden ver el logo de los neumáticos Pirelli un logo de Fiat un logo pequeño de la Ferrari y ahí pueden ver que tiene en los laterales del alerón delantero unos logos de Shell y que abajo dice V-Power ahí pueden ver también unos logos de la escudería Ferrari en ambos lados logo de Santander en el spoiler trasero que lamentablemente no se ve muy grande se debiera ver más grande pero la curiosidad de este de este auto es que es que funciona al estilo del famoso DRS que se puede ajustar tiene muchas poses el el spoiler y ahí pueden ver esa pieza azul que supuestamente es el casco del corredor y bueno ahora lo voy a hacer correr porque recordemos que este tiene motor a microprofusión o sea es de si de con motor a microprofusión o sea es aflicción lo echo atrás y corre además voy a repetirlo de nuevo ahí pueden ver cómo corría y ahora para una comparación por ejemplo aquí lo tenemos junto a mi junto a otro modelo Ferrari de Lego pueden ver que son exactamente del mismo tamaño tal como ustedes pueden apreciar exactamente del mismo tamaño muy muy bueno este Formula 1 y de hecho tengo otros otros autos de esta tengo otros autos de esta misma promoción y recuerden que este auto este Formula 1 que es armado especialmente con piezas de Lego es de una promoción que está teniendo ahora la la compañía Shell que es de unos autos de la Ferrari que son armados con Lego y además son a fricción a motor de micro profusión y eso es una promoción que está teniendo ahora la compañía Shell aquí en Chile y bueno me pareció muy bacán la promoción me gustó mucho y por eso fue que quise uno de estos Ferrari no es el único Ferrari este no es el único modelo Ferrari que tengo también tengo el de un camión y también tengo de un también tengo de un F40 color blanco que pronto también lo voy a revisar me pareció excelente detalles muy buenos y además está totalmente nuevo 0 km muy muy magnífico bueno yo le recomiendo a todos los fanáticos de la Ferrari a todos los tifosi que seguramente están viendo este video les recomiendo que vayan a Shell y cuando carguen combustible que compren alguno de estos modelos como este que están viendo en pantalla ahora y yo se lo recomiendo a todos los fanáticos de la Ferrari en Chile a todos los tifosi de la Ferrari en Chile por favor apúrense busquen uno de vayan a una estación de servicio de la Shell y adquieran uno de estos y bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que sigan esta recomendación soy TF Coyote F1 me despido que estén todos bien chao cambio y fuera